Miren que hoy les voy a preparar un delicioso lomo relleno Acá tengo el lomo, miren ve, este es un lomo de 5 libras Usted lo puede pedir ya abierto en la carnicería Y a esa manera pues usted se ahorra ese tiempo Así que vamos a empezar con esta receta Manos a la obra mi gente Yo voy a usar la técnica de abrirlo de acá en medio Miren vamos a hacer así A modo de no llegar hasta el tope Porque si no pues luego lo vamos a romper Y ya y no ahí pues ya no vamos a poder hacer nada Ya luego vamos a irlo extendiendo Ya tenemos el lomo así abierto Lo vamos a salpimentar De ambos lados Vamos a poner sal Y acá miren yo voy a hacer un Como un marinado Le voy a agregar jugo de naranja Una cucharada de miel Esto va a hacer que el lomo pues agarre un rostizado bonito Le vamos a poner una cucharada de miel Y mostaza Miren ya esto lo podemos hacer con una brochita Pero yo ahorita no sé que he hecho la brocha Así que lo voy a hacer así Así pues normal Con mi mano Que quede bien untadito todo Y ya luego Con un martillo le podemos machacar Para que el lomo quede suave Lo voy a hacer yo pues machacarlo con un martillo Especialmente de carne Lo vamos a dejar aproximadamente unas 3 horas de refrigeración O puede ser desde un día antes de una noche anterior Usted lo deje de esta manera Vamos a elaborar el relleno Aquí tengo todos los ingredientes Lo cual tenemos tocino ahumado Una zanahoria cortada Un medio pimiento rojo También cortadito Media cebolla picada Dos dientes de ajo Pasas Nueces O también se conocen como pecanas Almendras fileteadas Pan cortado Manzana roja Y manzana verde Tengo dos verdes Y dos rojas Y caldo de pollo Y jugo de naranja Sal y pimienta Y empezamos Vamos a agregar el tocino Para que vaya soltando la grasita Ya que el tocino soltó su grasa Vamos a agregarle el ajo Dos dientitos de ajo Y cebolla Voy a agregar La zanahoria Y la vamos a dejar aquí Un ratito A fuego bajito A que la zanahoria Pueda precocerse un poco Le voy a agregar El pimiento rojo Vamos a dejar Unos dos minutitos más Y ya le vamos a agregar Lo demás Le voy a agregar Las nueces Las almendras Y las pasas Este relleno Queda riquísimo En ese lomo Le voy a poner Jugo de naranja Y el caldo de pollo Le vamos a agregar Ya la manzana roja Y la verde Así que voy a dejar Dos minutos Esto Voy a agregar Un poco de sal Recuerden que es el relleno Y no queremos Que quede simple Y pimienta Vamos a ensasenar Y de último Miren Le voy a agregar Ya el pan cortado Esto va a amarrar El relleno Porque cuando ya Lo pongamos En el lomo No se nos vaya a soltar Sino que quede Amarradito Solo vamos a dejar Acá pues Que el pan Se conserve bien En todo el relleno Y lo unifique Y ese relleno Hay que dejarlo Enfriar No se lo vayamos A agregar caliente Al lomo Mi gente Por favor Esto tiene que estar Bien frío Bueno y el relleno Ya quedó Miren Ya de esta manera Lo tenemos listo Para poder rellenar El lomo De cerdo Mi gente Miren Si vieran Que rico huele Así que lo dejamos Enfriar Y ya luego Vamos a seguir Para el adobo De lomo Vamos a poner Asar Dos chiles guaco Y este chile ciruela Luego de asarlo Lo voy a hidratar En agua caliente Y lo vamos a dejar Ahí un ratito Vamos a tostar Ajonjolí Maní Laurel Y bueno Este se relajo Y unas pimientitas gordas Le voy a agregar Cuatro clavos de olor Y ya que está tostado Lo vamos a reservar También voy a asar Tres tomates Ya que tenemos Asado los tomates Tenemos hidratado Los chiles Tenemos tostado El relajo Lo voy a agregar Todo de una vez A la misma Olla Donde tengo hidratando Los chiles Vamos a precalentar El horno A 200 grados centígrados Bueno Así que ya tenemos El lomo Ya tenemos frío El relleno Vamos a Agregarse Lo Y la cantidad De relleno Es cabal Para Este Este lomo De cinco libras De acá Agarramos así Miren Así Que nos quede Parejito Y vamos Ir enrollando Y ahora Lo vamos a empezar A vidrar Con Con hilo Hilo especialmente De 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 cocina Hilo de cáñamo Así lo va a encontrar Usted Hay varias técnicas De cómo vidrar El lomo Pero esta es la más fácil Y esta pues Un día hice un video Y me dijeron Pues que estaba muy difícil Como yo lo había hecho Y no No le habían dado Dar la vuelta Entonces Les voy a enseñar Esta técnica Que es la más facilita ¿Verdad? Que va a ir poniendo Hilo En todo El lomo ¿Verdad? ¿Verdad? Así 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 se va poniendo Y ya este pedacito Se lo vamos a cortar Y así vamos a ir haciendo Con todo el lomo Hasta poder terminarlo Ya así queda el lomo Mire ya amarrado O bridado Como se conoce Y lo vamos a sellar Mira acá Acá puesto un comalito Para poderlo hacer Más fácil Lo vamos a acomodar Por acá Y lo sellamos Ya que selló De un lado Mire le damos vuelta Miren que bonito Y lo vamos a ir sellando De ambos lados Bueno ya que lo sellamos Mire Ya lo vamos a pasar A la charola Donde lo vamos a hornear Lo vamos a pasar Para acá Y ya Y ya Bueno aquí tengo Los tomates Que asamos Mire y los chiles Que ahorita Le voy a quitar El tallo a este Porque solo se lo quité A este nomás Así que todo esto Lo voy a llevar A licuarlo Que quede bien licuadito Bueno ya tengo Aquí el adobo Así que se lo voy a agregar Bueno al adobo Le agregué sal También Ya tiene sal Me gusta agregarle Unas papitas Papitas Cambay Papitas pequeñitas Le vamos a agregar Esto es como para Completar la guarnición Vamos a Saltimentar Las papas Con el pimienta Que cada media hora Hay que estar Bañando el lomo Con este mismo adobo Que le hicimos Lo vamos a estar bañando Y le voy a agregar Un chorrito De vino blanco Miren Chorrito nomás Solo para que le dé Así un aroma Pues bien sabrosa Y este lomo Va para el horno Mi gente Aproximadamente De hora y media A dos horas Pero les voy a decir El tiempo que se me tarda Recuerden Que el horno Ya tiene que estar Precalentado A 200 grados centígrados Así que Va para adentro Ya saqué Ahorita saqué El lomo Lo voy a ver A como está la temperatura Tiene que estar A 145 grados Fahrenheit Tiene 137 Todavía le hace falta Un poco Ahorita lleva Hora y media O sea que lo voy a dejar Unos 15 minutos Más O sea que se va a tardar Pues Una hora Con 45 minutos Algo así Miren Lo voy a volver A llevar al horno Y le voy a agregar Miren Estas Dos lasquitas De mantequilla Solo para que nos agarre Como frío Y lo volvemos A llevar al horno Nuevamente Ahorita lleva Hora y media Vamos ahorita A chequear Con el termómetro Ahí llegó Miren 151 No tiene Temperatura interna 151 Grados Fahrenheit Pero la temperatura Es de 145 Pero a mi Se me pasó Un poquito En total Pues ya saben Se me tardó Hora Con 45 Minutos Para no Bueno y así Hemos servido El lomo Miren Yo lo serví Con naranja Bueno lo Lo decoré Con naranja Pero también Se puede decorar Con piña Con melocotón Ahí tengo La salsita Miren que buena Quedó Ahí pues Cada porción Se puede ir bañando Tengo un arroz Y unas papitas En mantequilla Y ya esto Pues va a ser La guarnición Para este delicioso Lomo Que usted puede usarlo Para fin de año Mi gente Y recibir ese año nuevo Miren que rico Esto se ve rico Y sabe rico La verdad que si Está muy rico Vean nomás Pues ya Usted así Le sirve Una porcioncita Y ya Espero pues Que también Usted se lo haga En casa Siguen muy bien Los pasos Y ya Pues así Espero que les haya gustado Mucho Mucho La receta